hoy quiero mostrarles algo que me vino el día de hoy y vamos a ver de qué se trata así que sigan conmigo y se trata de estos micrófonos que voy a estarles explicando cómo se pueden usar en un iphone y una cámara pero hoy les voy a mostrar cómo usarlos así que sigan conmigo y se trata de estos micrófonos entonces vamos a ver aquí pero como pues lo ordené y me vinieron y ahorita quiero mostrarles cómo usarlo tenemos aquí lo que es este el micrófono aquí tenemos un adaptador para usarlo desde una consola también este se conecta a un mixer a un mixer como este este es para usarlo en un mixer en una consola estas son las antenas aquí está la antena y aquí está otro micrófono y aquí está el adaptador donde va conectado lo que es el teléfono entonces este se conecta aquí este va conectado al teléfono aquí al iphone cuando es iphone necesito no de esto afecta este va directo conectado al samsung cuando es un samsung pero este como es un como es un iphone como es un iphone pues este se necesita entonces este va conectado al iphone y este va conectado aquí va conectado acá aquí se conecta aquí se conecta acá y este va conectado en este de acá ven acuérdese que aquí aquí pues están las estas aquí están las antenas vamos a poner las antenas estas son las antenas esta la otra y luego este va conectado donde dice AU ustedes ven donde dice AU este es para escuchar si esta saliendo o entrando audio entonces vamos a conectar este aquí vamos a conectarlo presiono un poquito para abajo los tornillamos y ahí esta ok entonces ahí lo tenemos tenemos este ya conectado luego este pues se conecta bueno el teléfono que estoy ahorita grabando pues este voy a usar pero este voy a conectarlo así que vamos con nosotros vamos a ver los que hacer este es un micrófono este es un micrófono y este es el otro entonces vamos a vamos a poner los micrófonos esto se usa en el pecho esto se pone en el pecho verdad y siempre también calculando que para que se escuche bien el audio entonces esto este va conectado aquí ustedes ven esto va conectado acá lo tornillamos aquí tenemos uno aquí tenemos uno y aquí está el otro aquí está el otro y este y este va en este otro y vamos a tornillarlo para que se pusiera un poquito vamos a tornillarlo y ahí está y falta una batería así que con esto pues vamos a ir a probarlos así que les pido que sigan conmigo vamos a ver cómo se escuchan los micrófonos así que vamos bueno aquí estamos ahorita haciendo la prueba de los micrófonos vamos a escuchar el micrófono del teléfono mientras yo me voy alejando a ver cómo se escucha vamos a ver a ver cómo se escucha buenas a ver bye 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 sí bye 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 oh y luego cuando lo conectas ya ven se escucha el audio del teléfono mientras yo estoy lejos solo nomas donde estoy ahorita se escucha bien ahora vamos a hacer la prueba de los micrófonos ahorita tengo audio de los micrófonos ahora vamos a hacer la prueba ya con el micrófono encendido con el audio ya puesto me voy alejando poco a poco a ver como se escucha vamos a ver vamos a ver como se escucha el audio vamos a ver si se escucha bien si ustedes ven yo me voy alejando pero el audio esta funcionando bien vamos a ver hasta donde puedo llegar vamos a ver hasta donde puedo llegar para los micrófonos el micrófono puede estar en una distancia de 25 25 pies o 50 pies entonces si ustedes ven yo estoy aquí y se escucha bien bien clarito el audio me puedo esconder y nadie me ve nadie me ve y se escucha bien el audio así que esta es la prueba de como usar los micrófonos así que este era el video que quería hacerles espero que les guste y si tienen alguna pregunta pues envíen su mensaje o un mensaje y si quieren más videos como les puedo enseñar otra clase de información para que puedan conectar los micrófonos en cualquier teléfono así que hasta la vista y y y y y y